Resumen rápido del último capítulo Para los que no lo pudisteis ver en directo Y todavía no lo habéis podido ver en Youtube Porque Alfonso le ha dado la gana No trabajar Terminamos en decimosegunda posición A 6 puntos de jugar El play of ascenso Por lo tanto, seguimos en segunda Recordad que en Copa caímos En la segunda ronda Contra el Torino De hecho el Torino, no sé si llegó Mira, 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 perdió contra la Juve Tenemos varias noticias por aquí Y tenemos que decidir todavía Si renovamos o no a Fermín Lo de Fermín lo podríamos intentar negociar Tendríamos que esperar para negociar la cesión Una vez terminara el contrato que tenemos de cesión No pasa nada, podemos esperar Objetivos para esta siguiente temporada Muy claros los objetivos Ascender ¿Veríais como un éxito absoluto Entrar al play of ascenso? Sed sinceros Renovamos a Fermín de momento 80% al sí, votad Yo intentaría otra vez cesión O incluso ficharle Esto, oferta de traspaso por Papán Bueno, ahora los revisamos todos Hay un aumento de traspaso 4.300.000 Vale, necesitaremos un lateral izquierdo también Fellaini podría seguir siendo el MC de titular Fermín a mí me ha parecido de los mejores Durante toda la temporada Y le queréis renovado Entonces vamos a intentarlo por lo menos Vamos a intentarlo por lo menos Me gustaría que estuviera todo el año Me gustaría que estuviera todo el año Ahí está Javier Hernández Un añito Un reparto salarial Yo creo que ellos podrían pagar más Es que es muy caro Bueno, tenemos dinero Proponen un 60-40 A ver, es lo normal Pero bueno 50-50 Va, ni para ti ni para mí Bien Bien Ahora falta que Fermín López vuelva a aceptar Y vamos a ver lo de los agentes libres Tampoco quiero fichar a gente que tenga ya una edad Incluso con agentes libres Insua Insua me parece interesante Diego Mariño me parece interesante Abdón Prats me parece muy interesante Bueno, vamos a observarles aunque sea No es algo que me encante fichar a agentes libres Porque por algo están libres y no están con ningún equipo Pero bueno Y vamos a ver sobre todo en Italia En Italia sí que tiene más sentido fichar a jugadores que queden libres Pastaleones, pastelones Nada, vale Absolutos pastelones Luego tenemos varias ofertas Tenemos una por Paván Que Paván va a jugar Branca, el capitán Dan 1.300.000 por Branca Por Carisoni está claro que vamos a rechazar todo Porque se ha ido el otro El otro lateral Y lo de Vita también lo vamos a rechazar Las ofertas que un poco más me tientan Es la de Branca La de Branca Es un jugador muy defensivo A mí no termina de disgustarme Pero claro Me dan 1.300.000 cuidado, eh ¿Qué pensáis de chicharito? Sed sinceros Porque no lo ha hecho mal Pero tampoco ha destacado en nada Fermín López ha vuelto a renovar Fermín López vuelve al club Fermín López está muy a gusto Con Cellini Ahí está el preparador físico Con sus Nike Falsas De Aliexpress Hostia, sería muy bonito, eh Y lo de Valo Por chicharito Es que la gente no quiere a chicharito, eh A ver si les interesa No, quieren millones, eh Ya, pero es que yo, hijo mío Yo tantos millones no te puedo dar, tíos Yo tantos millones A Matucci sí que te lo puedo dar Un jugador así jovencito Me acaban de aceptar una oferta De un jugador que vale 700.000 euros Por Balotelli Ah, le he dado los 3.000.000 Ah Bueno, Balotelli Espero que te haya encantado Citadela, chao Ja, 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 ja Chao, cha, cha, chao Tando, mira, mira 1.300.000 por branca, chaval Mira, si me dan 1.500.000 Lo voy a aceptar Me dan 1.500.000 Lo voy a aceptar Voy a pedirles 2 No, vale Les follen Vamos a negociar con Insúa Y Addon No me preocupa tanto el delantero centro Porque sé que lo vamos a encontrar Él quiere ser clave Lo entiendo también Con 30 años Segunda división Le voy a ofrecer 2 añitos Me los va a aceptar Sin cláusula Y luego le voy a ofrecer 2.500 Dicen que el salario es 3.300 Pero bueno, 2.500 2.500 es insultante Pues bueno Se cree Cristiano Ronaldo ahora mismo Este pobre imbécil Se cree que es Cristiano Ronaldo Víctor Mollejo una cesión Sí Sí, una cesión sí Condiciones básicas Vamos a por un añito Bien No cobra mucho Voy a ofrecerles que paguen ellos el 40 50-50 Venga va 45 Págate un poco más Va, coño Aún la puta madre que los parió Y Altimira Iker Bravo Joder Y por Arda Guler Como ahora no, tío Vamos con el primer partido Es contra el Cremonese Recordad que es también de nuestra liga Con el once inicial Vamos a hacer simulaciones rápidas Bueno, 1-1 Gol de Chicharito Vamos a hacer muchos cambios para este partido Porque la mayoría están muy cansados Jugamos contra otro equipo de segunda división En este caso Española Vamos a hacer así Así Que jueguen los que no suelen jugar tanto Vale Simulación rápida 2-3 Bueno Dos goles de Pandolfi Que siempre que suele salir mete goles Y uno de Vita en el 89 Para ganar el partido Bien, 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 bien Oferta por Branca Otra oferta más, eh Mira, ahora Ahora la oferta es del mismo equipo En el que está En el que estaba el hotel Y creéis que si hacemos una oferta de intercambio por Branca A ver, tendrían que aceptarla ¿No? Ya que Ya que Ya que le queréis tanto a Branca A ver Muy buen jugador, Branca La verdad que muy top Pero Vale Pues nada Ahora de golpe ya no les interesa Vamos a volver a hacer algún cambio Para este partido Sobre todo Cellini Que me decía que estaba arrastrando un poco Se estaba arrastrando por el campo Tenemos un problema muy grave con el central, eh Simulamos rápido 3-2 Muy bien, eh Tres disparos, tres goles Dos de Pitarello y uno de Sotini Muy bien, eh ¿Sabéis quién creo que ahora se estaba leyendo Que se podría adaptar muy bien al fútbol que tenemos nosotros? Pero claro Luke puede costar una barbaridad, eh Valor de 12 millones Retirado Ah Insúa sigue sin haber fichado por ningún equipo, eh Sin cláusula Piden 5.000 No Sí, hombre Uy, cómo son, eh 5.000, va 5 melones Bien 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 Bien, Insúa Bien Bien, Insúa Muy buen fichaje para el central, eh Mollejo Venga, va Vamos a volver a negociar la cesión Condiciones básicas Le voy a pedir dos años Porque si ascendemos Yo creo que este tío puede dejar huella, eh Bien Vamos a decir un 50-50 Va, que antes esto me lo firmabas 60-40 55 Bien 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 Falta que acepte él Víctor Mollejo Víctor Mollejo Jugador De El Citadela Cedido Muy bien este fichaje Tenemos dos sesiones yo creo que muy top ¿Qué tal le va a sentar a Mollejo cuando le diga que va a tener que jugar de lateral todo? Que además es con Se volvería a juntar con Con Fermín López Se llevan muy bien amigos de toda la vida Y nos siguen llegando ofertas por medio centros, eh Es que alguno habrá que vender, eh Alguno habrá que vender Magrassi a mí me gusta Y cuando sale Suele meter goles Pero claro Si me dan Si me dan 700.000 eipos Si me dan 700.000 eipos Vamos a sacarle a la Stoke City Un millón y Un millón 600 o así Por Branca Un millón seis cincuenta Un millón seis cincuenta por Branca, eh Estamos sacando mucho dinero Estamos sacando mucho dinero Habrá que invertir también Habrá que gastarse los euros, eh ¿Cuánto? Dos millones por castral Dos millones por castral Es que castral Es que es muy bueno, eh Lo voy a rechazar Es que este tío nos ha salvado de partidos Este tío nos ha salvado de partidos históricos, eh Más ofertas por Vita Vita realmente no va a jugar mucho Porque va a estar Fermín Pero igualmente es un jugador Que hay que mantener, eh Y hay que ilusionar a la afición con fichajes Es que a mí el fichaje de Val No me encantaría Pero es que dos millones, tío A ver, si entra el millón cito Es, eh Millón y medio Es que es muy poco Me va a mandar a tomar por culo Y algún jugador Millón y medio y algún jugador Y Casano, va Dos millones y Casano Me piden ¿Creéis que Valotelli Es el fichaje? ¿Sed sincero? ¿Sí o no? ¿Creéis que Valotelli Es el fichaje? Tengo mucha confianza En este tío Si está Si está centrado Si está centrado Si está centrado Es él Si Valo está centrado Es él No hay más, eh Le voy a dar jugador clave Van a estar ahí Con Chicharito Y con Con Penegroso Aquinándoselo Dos añitos Muy bien Sin cláusula, obviamente Y un sueldo Ahora cobra 15 Pero te vas a volver a Italia A cobrar 10 ¡Oh! ¡10 y prima pequeña! 10 y prima de 50.000 euros Está muy bien Uf, ¿qué hacemos con Pedro Benito, tío? Le dejamos volar Y que vuelva después de la cesión Es que ¿de cuánto es? No, no, no Es que fue vital, eh Es que fue vital, eh Es que fue vital en la anterior temporada Es que Altimira sería Sería la paja absoluta, eh Altimira sería la paja Pero hay que dar a alguien Top Altimira sería la paja Pero hay que dar a alguien Pues mira Matucci mismo Y 500.000 ¡Ah! Se levanta y se va Joder, me encantaría Altimira, tío Y Dimitri Yo lo veo muy jodido también, eh Les doy uno Y a Matucci Nada, me piden dos a pelo Es que Es que no puedo, tío Inion Que se hizo una temporada De mierda asquerosa Millón y 100 No puedo, no puedo, no puedo Felaini Felaini Que ya no estaba jugando nada Y un millón Van a pensárselo Pero no tenemos muchas horas Felaini la verdad es que Cada vez tenía menos espacio en el equipo Veremos si le quieren o no Tú pareces rápido ¿Eres rápido o no? Sí, parece que sí, ¿no? Venga, va Parece como así rapidillo Que por la banda nos puede venir muy bien En el mediocentro, por ejemplo Los jugadores rápidos les odio A ver, Alex Suárez Más o menos sabemos que es un buen jugador Vamos a decir que será importante No sé si me va a pedir ser clave Sí Un año Vamos a ofrecerle dos Vaya a ser que luego sea Messi Sin cláusula Y el sueldo No sé qué ofrecerle ¿Qué le ofrezco de sueldo? Dos mil Vamos a ofrecerle cuatro Bueno, no estábamos tan lejos, eh Vamos a quitar bonificaciones Y vamos a bajar un poco el sueldo Cinco quinientos ¡Hola, hola! Seis doscientos Bien ¡Bien! Bien, un poco a ciegas este fichaje, eh El Wilson este es Brandt Tiene cara de futuro crack Lo que no sé es lo que va a cobrar El mierdas Condiciones básicas Vamos a darle un añito Vaya a ser que luego me salga pastelón Mira Guardiola Vale, el sueldo es alto Vamos a hacer una contraoferta Pagad vosotros un poco más Calvito ¡Bien! ¡Bien! Falta que la acepte ahora Sí, no Le sobra carisma, es verdad Y esto es el citadela del carisma, eh Vale Creo que hemos hecho muy buen trabajo Vamos a empezar el primer partido Ellos también juegan con defensa de cinco Vamos a ver qué tal se nos da Vamos a verlo aunque sea por encima Titular Balotelli Y muchos jugadores de los nuevos, eh Han entrenado muy bien estos días ¡Qué pinta! ¡Qué pinta! ¡Ay, este cual chico! ¡Que nos bajamos el zoom 남 Haus Ha! ¡Que nos bajamos el zoom! ¡Lo Ifamos un enzalas ¡Dó fiendo justo su el video! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Qué paseo! ¡Oh, al palo! ¡Oh! No la huelen, tío. ¡Oh! 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 ¡Qué dominio, tíos! ¡Oh! ¡Pitarelo! ¡Vaya puto paseo! ¡Oh! ¡Qué liga se nos viene, tíos! ¡Muchachos! ¡Haced captura de esto! ¡Haced captura de esto! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Hawaii de vacaciones! ¡Mis felicitaciones! ¡Qué dominio, tío! Tampoco quiero hacer mucho cambio. Voy a meter a... Es que en su mamar compartidazo. Vamos a dejar descansar un poco a Cellini, que suele ir bastante jodido de... de cansancio. Esto es hacer una primera vuelta buena, buena. Y en la segunda... Intentar asegurar... el ascenso directo, eh. Es que después de este primer partido no te firmo ni... 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 no te firmo ni... ni estar entre los ocho primeros, eh. ¡Hostia, de verdad! ¡De verdad! ¡Empatas! ¡Gol! ¡Gol, Víctor! ¡Ahí va, va, va! ¡Hostia, va! Salernitana viene de primera, si no me equivoco, eh. Acaba de descender de... de serie A. Partido difícil este, eh. Vamos a jugar un poco con los titulares. Y Wilson no entiendo cómo está tan cansado. Le vamos a meter por Giraudo. Jugamos de amarillo ahora, eh. Va. Ellos tienen a Día. Mira a este, hijo de puta. Me cago en su puta madre. Ellos tienen un equipazo, eh. Ellos tienen... Han ganado todo hasta ahora, eh. Ellos están para ascender directos, eh, también. Está costando, eh. Demasiada madre mía el palo. Partido muy parejo, eh, contra el Salerno. Se notan que es otro equipo que quieren ascender, tíos. Ya no somos el equipo de mierda de la temporada anterior, que estábamos ahí a ver si conseguíamos alguna victoria de vez en cuando, eh. Le estamos compitiendo a un equipo recién descendido, eh. Va la última. Otro de nueve puntos nosotros, eh. Va, va, va. Este partido hay que ganarlo, eh. Se ha notado mucho, yo creo, lo de Wilson, eh. Y Suárez le voy a dejar de carrilero. Cuando estaba de carrilero ganábamos los partidos. Vamos a hacer simulación rápida de este partido. Algunos partidos haremos simulación rápida. Sobre todo a principio de temporada, luego ya no. Pero este, es que creo que lo voy a ganar, este. El final pisarlo la temporada anterior eran pastelones, eh. Este partido lo vamos a ver porque es otro equipo que está, yo creo que está por arriba, ¿no? Siete puntos, sí. Está junto a nosotros. Este equipo va a estar peleando por el ascenso directo recién descendido, si no me equivoco, también. Uf, y llegamos con mucho cansancio, eh. Creo que tenemos una muy buena plantilla. Un muy buen once inicial, pero luego pocos cambios. Ellos también salen con algún jugador cansado, no sé si lo veis. Creo que tenemos pocos cambios, tío. ¡Bien! ¡Qué defensa, tío! ¿Os acordáis en la temporada anterior que cada vez que llegaban marcaban? Sí, pues toma. ¡Gilipollas de mierda! ¡La Gumina! No metemos un gol, eh. Simbalo no metemos un gol, eh. ¡Qué mal está Pitarello esta temporada, tío! Peinada, eh, de la Sampdoria. Peinada histórica. Peinada histórica. Nos ha caído uno y nos podrían haber caído cuatro o cinco, eh. Y ahora contra el Subtirol. Estamos fuera de playoff, eh, tío. A la que todos los están perfectos, ganamos los partidos. Para la que están un poco cansados, mira. De casa, este partido vamos a verlo. Es que como no ganemos ya... Mira, ahora están perfectos. No, no, este partido lo vamos a hacer simulación rápida. Están todos perfectos. Es imposible perder este partido. Fuera de casa, pero están todos perfectos. ¡Vamos! Es el cansancio, eh, tíos. A ver cómo están llegando a estos partidos. Ves, mucho mejor. Vamos a hacer simulación rápida con el once inicial. Es que el once inicial, si están descansados... ¡Joder! ¡Hostia! ¿Qué no está funcionando? A ver. Pitarello nos está metiendo un gol, tío. Vale, todos estos están funcionando bien, más o menos, yo creo. A Várez le voy a volver a dar lateral derecho, que me lo habíais dicho muchos. Si no se cuenta conmigo más a menudo, sí, todavía tienes un hueco. Joder, si le acabo de poner de titular. ¿Cómo estamos? Un décimo. Es que hay que ganar, eh. Bueno, una jornada menos. Vale, vale. Un partido menos, un décimo. Si ganamos, estaremos ahí junto a la Sampdoria. Venga, va. Me alegro porque creo que ahora ya llegamos a los partidos. Mira, súper descansados. Vamos a hacer simulación rápida, va. Equipo que no ha ganado muchos partidos. ¡Vamos! Vita, Chicharito y Balotelli. Bien, va. Bien, tío, bien. Contra el Venecia ahora, eh. El derbi. Valo, Chicharito y Balot. ¡Jo, jo, 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 jo! Valo puede estar de pichichi, eh. Contra el Modena ahora también. Partido fácil. Qué buenos, qué buenos son estos partidos así facilitos, tío. En casa contra el Modena. No llevan muchos puntos. Vamos a ver cómo llegamos de cansancio. Cero cansancio. Simulación rápida. En casa nos suelen costar más, eh. Pero... ¡Bien! Mollejo. ¡Hostia! ¡Buf! Consenza. Sí que vamos a jugar con los ultratop. Este partido hay que ganarlo porque además juegan los ultratop. Simulación rápida. Wilson Esbran dos goles, chaval. Hostia, muy bien, eh. Hostia, pero que muy bien, eh. Uf, a dos puntitos del ascenso directo. Hostia. ¡Buf! Nos podamos tomar este partido como algo ilusionante, eh, tíos. Animar full, eh, contra el Bolonia. Va, eh, tíos. Ilusionaros con este partido, eh. Este partido es muy bonito, eh. Copa, eh. Estamos mejor que la temporada anterior, eh. Va. Partido bonito, eh. Vamos a hacerlo bonito, eh. Ya les hemos ganado en pretemporadas, ¿verdad? Ellos debieron jugar con su prima de titular, pero bueno. Poc, Joan Posc. Ha salido Arbet. No sé por qué me quiere sonar. Que ya había pisado la segunda italiana. Mira qué bueno de Wilson, eh, tío. Vaya cesión, eh. Mira, 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 mira esto, por favor. En Monza. ¡No! Le falta la toma de decisión, eh, ahí a Wilson. Bien. ¡Qué bien! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Hombre! ¿Qué? No quieren equipos de la serie B en la copa, ¿no? Se los quieren peinar. Es una vergüenza. ¡Qué falta! ¡Gol! 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 ¡Qué locura! What a goal Mira que centro lo vio solo Hostia Mollejo es Hostia Mollejo Y que bien chicharito Como se notan estos jugadores en los partidos importantes Stop Mollejo Vita Felaini atrás Pero atrás, atrás De medio centro defensivo Y tú también fuera Alguien que defienda Nión de medio centro defensivo Pedro Benito arriba Por si se nos da alguna Y alguien más en medio No puedo, ¿no? Quitarelo, va Nión de medio centro defensivo Histórico Eo ¡Sí! 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 La copa mola La copa mola ¡Qué bonito! ¡Qué momento bonito! ¡Oh! ¡Qué momentazo, chaval! Y ahora contra el Catanzaro Jugar a su prima, la verdad Porque ¡Buah! ¡Qué momentazo, chaval! Jugaremos copa, por favor Un equipo top Me la pela Que me eliminen Que me metan 15 Un equipo top Quiero jugar contra el Inter de Milán, bros Quiero jugar contra el Inter Contra el Milán Contra la Juve ¡Oh! Simulación rápida Este partido fuera de casa Con los jugadores cansados Me da un poco de miedo Bueno Bien, bien Te lo firmo La ronda 3 Tampoco lo juegan los top ¡Qué vergüenza! ¡Mio! ¡Empieza la segunda ronda! ¡Empieza la vuelta ya! ¡Eh! ¡Qué primera vuelta! Aplaudid todos en el chat Tres defensas Están los titulares Voy a hacer algún pequeño cambio Voy a quitar al Chicharito Y voy a meter a Pitarello Y voy a quitar a Fellaini también ¡Ay! Claro, si tiene a Henry Va, 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 va Empezamos la segunda vuelta Con cero puntos ¡Buf! Va, eh A las Coli fue el equipo El que le metimos 0-6 en la ida A las Coli 0-6 No voy a cambiar nada del once inicial Simulación rápida Las Coli tiene que ser un paseo Vale, vamos a empezar a ver los partidos Dos derrotas seguidas No No, 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 no ¡Uy! Y jugamos la copa ahora Oferta de traspaso ¡Ay! Y el subtirón le va a fichar Bueno, que le fiche en tu Eso a la polla Bueno, este partido ilusiona Copa italiana Segunda ronda Si jugamos este partido bien Vamos a verlo Aunque sea por encima Nos vamos a plantar ya Contra los más top Esto tiene el mismo valor Que el partido contra el Boloña Lo que pasa es que lo jugamos Contra un equipo de serie B ¡Bien! ¡Chicharito! Dos de Chicharito Al Chicharito le encanta la copa, eh Tres goles De tres Nada, es imposible Eso es imposible ¡Vamos! Pelagini, bien Vale, cambios, cambios, cambios Cambios de descanso Que en Copa Que en Liga estamos muy mal No sé si puedo hacer algún cambio más Creo que no No Por cierto, vaya pisada Esto sí que ha sido una pisada Alfer al pisalo ¡Qué pisada, eh! ¡Bah! 4-0 Pedro Benito Primer gol de la temporada Muy bien, eh 4-0 Oye, están Pero motivadísimos Con la copa, eh Vale, jugamos contra el Como Contra el Como Siempre solemos ganar No me voy a esmerar mucho En este partido ¡Vamos! Derby Lo vemos, ¿no? ¡Uy! La Fiore Bueno Bonito Y barato Bueno Bueno Bien Bueno A ver Hubiera preferido una Una Juve O algo así Pero bonito, eh Ah, partido bonito ¿Qué hacemos con este partido? Lo vemos, ¿no? Es que están ahí también arriba Vamos a hacer Vamos a jugar con algún cambio Alguno pequeño Más que nada Porque no me fío, eh De que lleguen luego a full Al siguiente partido No me fío Un pelo Estaba descansando ahora Eh, al medio Sí, otra Chicharo Está fino Chicharito está fino Pero lleva una finura, tíos ¡Oh! Víctor Mollejo Bien 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 Vamos a hacer cambios Para que descansen los más ultra mega top Mollejo descanse Sí, que luego viene la copa ¿Y vamos al final del partido o qué? ¡Oh! Buempito Pedro Buempito Cada vez que entra Últimos partidos Se está metiendo Muy bien, eh Contra la Fiore Partido bonito, eh Partido bonito ¿Creéis que a la Fiore Se les puede ganar? ¿Hay algún tipo de posibilidad De ganarles? ¿Creéis? ¡I like the copa! Qué bonita, eh La afición visitante Viajando a Florencia Ah, ciudad bonita Uf, qué bien Niome Niome Estamos sufriendo mucho abajo, eh Y no estamos teniendo ni una Qué bien Puesto el cuerpo Ahí, ¿Valo? ¿No hay fuera de juego? Uf, la que tengamos La tenemos que aprovechar, eh ¿Valo? Si buscamos una pegada de balo No, no ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! Mamardas Billy Han fichado La Fiore, tú ¿Qué es esta cesión? ¿No hay fuera de juego? Ah, centro a nadie Centro a nadie ¡Ay! Cambios, 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 cambios Estamos cansados, va Niome Te voy a poner por Pavan Vamos a meter otro central Vamos a meter a Insua Y vamos a meter a Vita Por Fermín Es que no está muy bien ¿O qué? No, Vita de lateral Y Fermín aquí Minuto 88, eh Es la última Niome Madre mía Este centro puede ser asqueroso, eh ¡Ush! Arbet Arbet J.Corko la tenía Vale, bien, eh Primera parte 0-0 Segunda parte 0-0 Vamos a la prórroga Estamos forzando una prórroga Contra un Serie A, eh Muy bien, eh Va, eh Seguimos animando Qué bien, Eric Por favor, el partido de Eric No, no Está contra No, 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 no ¡Balotelli! ¡No! Xilena, tíos Mira este puto golazo, tío ¿Creéis que puedo haber pecado defender demasiado? No Es que era lo que teníamos que hacer Venga, va, 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 va Queda una parte, va Y si no, por lo menos se disfrutará en el campo de la Fiore Y nos centraremos en la liga Pero Queda una parte, va Bien, va, va, va ¡Basecorner, va! Todos, eh Mira, mira, mira el área ¡Ah! ¡Coño de mierda! Mira cómo se meten todos en el área ya, eh ¡Ah! 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 ¡Otro! ¡Shh! 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 ¡Fuuu! ¡Sí! ¡Aaah! ¡La última! ¡Con el portero y todo! ¡No! ¡Aca se ha cao! ¡Honor! Nunca habíamos luchado tanto una copa. ¡Honor! ¡Aaah! ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Orgullo! 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 ¡Cita del ano! ¡Orgullo! ¡Cita del ano! Jugamos contra el líder. Cansados, yo creo. ¡Bof! Reventados. Esto es... Ir a intentar rescar un punto fuera de casa y fuera, ¿eh? ¡Venga, va! A ver cómo venimos. ¡Oh! Muy cansados, muy cansados. Se entiende un poco, la verdad. Ah, lo de Iago Domínguez. A ver. Los seis meses que quedan. Para que puedas disfrutar del ascenso, si es que lo conseguimos. ¡Va! ¡Hala! 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 Venga, va. 60-40. 70-30, ok. Ya está, sí. 70-30, va. Este es el mítico fichaje que se hace para llevarte una pequeña comisión o algo así que nadie entiende, ¿sabes? Mítico fichaje así del Barça de brasileño que no llega a jugar nunca. Pues ha aceptado Iago, ¿eh? Ha aceptado Iago, ¿eh? Primer jugador del chat que fichamos en modo carrera, ¿eh? Es una acción rápida contra el Barri. Empate a cero. Es verdad que debemos ser de los equipos menos goleados de la liga. Mucho empate a cero, mucho tal, pero hay partidos... Tío, parece que en Balotelli cuando aparece meten todos los goles, pero luego, hostia. Diferencia de goles de 15. Es que tenemos la tercera mejor diferencia de goles. El tercer mejor dato de diferencia de goles tendríamos que estar terceros, tío. Y estamos hundidos ahora mismo. Bueno, estamos a dos puntos del Salerno, ¿eh? También es verdad. Hostia, es que Carriero me están ofreciendo ahora 1.400.000, ¿eh? Es que es muy fuerte. Es que por el Carriero este que no juega de titular en la Serie B me están ofreciendo casi 1.500.000, ¿eh? Hostia, me van a pagar 1.700.000 por un tío que no juega, tío. Que tiene... De verdad, no juega nada. Tengo que ser sincero. Era inevitable, lo voy a decir, y ya está, que se pire, tú. Si se quiere pirar él, me dan 1.700.000. Se lo voy a tomar por el culo. En casa este, este es imperdible, ¿eh? Hostia, no sumamos de tres nunca, tío. Me tiene que meter los goles Alex Suárez, tío. Pero al Pisalo es partido directamente. Como locales, venimos de ganar. Estamos en racha ascendente de victorias. Y además vamos con todos los titulares y con Fellaini. ¡Vamos! Habremos estado todas las jornadas dentro del playoff, ya verás, como en la última nos sacan. Ya lo verás. El Modena, ya os he dicho, en teoría no lo íbamos a ver, pero es que, macho, no ganamos un puto partido. Vuelven los titularísimos sin Fellaini ahora ya, no me fío. Espera, 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 espera. Otro cambio. Chicharito Hernández por Pitarello. Pitarello va a meter en este partido, va. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Balotelli Vita ahí. Oye, vamos, joder. Vale, a cuatro puntos del playoff. Y a cuántos de ir a semifinales directos. Tío, es que lo de ir a semifinales directos es muy, 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 muy bueno, ¿eh? Estamos a diez del ascenso directo. Bastante jodido, pero a cuatro de pasar directo a semifinales, ¿eh? Y jugamos contra el Catanzaro, que está lejos en realidad también. Después de este partido quedarán cinco. Jugamos en casa contra un equipo de 37 puntos que en teoría no se juega nada. Vale, hemos jugado mejor sin Fellaini. Vamos a volver a jugar con Pitarello. Y va a jugar ahora en lugar de... Uf, no, no me fío. No me fío de hacer jugar a Neom en este partido, va. ¡Vamos! Dos de Balotelli. ¡Sí! Vale, ¿cuántos partidos quedan? ¿Qué hemos dicho? Este también saltarlo. Y jugar Gianna y Empoli. Subtirol. Uf. Yo este lo vería, aunque sea por encima, ¿eh? Sí que tenemos una racha de más. Si llegamos con esta racha de victorias al playoff... Vamos a verlo, ¿eh? ¡Va, hostia! Está de arriba, tío. ¿Qué pasa ya con el balón? ¡Tanto balón! ¡Madre mía! ¿Pero qué hace? Tienes el 15, Alex Suárez. ¿Pero quién se cree? Hay que ir a por los tres puntos, ¿eh, tíos? Además, si ganamos este partido, nos aseguraríamos ya... Ya... Así aseguraríamos ya por puntos la... El playoff. Que el playoff, bueno... Asegurarlo por puntos, la verdad que... Por como se nos pusieron algunos partidos... En algún momento la clasificación se ha puesto fea. La Gumina. Otro que nos meten todos los partidos, tío. No me cunde nada jugar cuartos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, pita! Vale, largo. ¡Claro, al otro lado! ¡Mira! ¡Mira, palo! ¿Qué hace? ¡Mira, palo! ¡Mira, palo! Hostia, qué mal el chicharito ahora, tío. ¡Ah! Bueno, empate. ¡Ah! Vamos a volver a jugar con Pitarello, que parece que estaba jugando mejor. ¡Uno a uno! ¡Otra vez en mi empate! Oye, nos hemos asegurado ya el playoff. Quedan dos jornadas, por lo tanto, seis puntos. Estamos a cinco por encima del playoff. Cuidado con esto. Cuidado con esto, que me lo conozco yo. Cinco por encima. Y a tres de ir directos a semifinales. Este partido hay que verlo. Si ganamos, estamos asegurados. Estaríamos asegurados en playoff, ¿eh? Este partido va. Con los titulares, con los de siempre. Si hay que saltar al campo, igual se salta, ¿eh? Este partido es muy importante. Si se gana, ya están asegurados los playoff. Ya está. Pero es que es contra el Empoli. Otro equipo que también está ahí luchando por entrar a playoff. La verdad es que ellos casi se juegan más que nosotros, ¿eh? O bueno, no se juegan más, pero lo tienen peor. ¡Oye, al palo! ¡Oye! ¡Qué follado del Empoli! ¡Fuori, fuori! ¡Ragazzi, andamos! ¡Andiamo! ¡A la ofensiva, una poca! ¡Pero tira! ¡Qué castañazo de jugadores de verdad, eh! Cuando vienen los partidos importantes, ¡qué castañazo de jugadores, eh! Ya te digo yo, ya te digo yo, ya te digo yo, como no entre a playoff, dimito, ¿eh? Como no entre a playoff... Vale, vale, vale. Playoff asegurado. Vale, vale, vale. Han perdido también, han perdido también. ¿Y cómo han perdido también? Creo, vamos a llegar a la última jornada sin jugarnos nada, digamos, de posiciones. Vale, empatamos a cero contra el Subtirol. No hemos tenido ni la posición ni ninguna oportunidad, ok. Te lo firmo. Y vamos ya con el playoff, eh. Máximo goleador de la liga. Valotelli, chaval. Vale, 18 goles, eh. Por encima de día, eh. Contra el Benetzi, encima los cuartos, tío. A ver si realmente es ida y vuelta, sí, ¿no? No, es ida. Es solo ida, cabrones. Es a un partido. ¡Madre mía! A un solo partido, chaval. Primera final, eh, tíos. Vale, van a jugar los titularísimos. Quiero jugar con Pitarello en lugar del Chicharito. Todos los demás los titulares. Vamos a jugar de principio a fin, eh. Vamos allá, cuartos de final, va. Va, eh, tíos. Más ánimos que nunca, eh, tíos. Nos estamos jugando el puto ascenso, eh. A tres partidos, eh. Y hay que ganar los tres. Lo veo muy difícil, la verdad. No os voy a mentir. ¡Eh! Por detrás, es roja. ¡Eh, eh! ¡Es roja! ¡Eo! Amarilla, qué vergüenza, de verdad. Estoy pasando una vergüenza muy mala. Vamos. ¡No! Te prometo que no. Os prometo que no, tíos. Os prometo que estaba el defensa. Pero qué putos ladrones de mierda, tío. ¡Pitarelo! ¡Pitarelo! ¡Pu... ¡No! ¡Pitarelo! ¡Ay, ay, ay! Vamos, bicharraco. ¡Pon un caramelo! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Pitarélo por Pedro Benito, sí! ¡Nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¿Qué? ¡No! 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 ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Vamos, gafudos! Que te follen Que te follen Hostia, pensaba que esta temporada Sigue el ascenso, eh, tío Pensaba que esta sigue Playoffs y tal Gol en el 90, tío, en el 88 Hijos de puta de mierda Gracias a todos los que habéis estado por aquí en la segunda temporada Mañana intentaré subir esta No sé si mañana habrá stream, si no será el día siguiente Pero vamos a seguir con este modo carrera Lo vamos a extender tarde o temprano, eh